Dame tu cosita, ay, ay Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay sopa Cosita, cosita, dame tu cosita Ay sopa, ah, cosita Dame tu cosita, ay sopa Cosita, cosita, dame tu cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' casa de chinita Y dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pato pa' que grita Bienvenidos a la crita Dame tu cosita 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 Dame tu cosita